Hola amigos, en esta ocasión vamos a aprender a cómo solucionar el carrete de la cámara no está respaldado por Snapchat. Muy bien, para ello entonces vamos a dirigirnos como tal a Snapchat. Una vez aquí en la cámara vamos a ir a la parte superior izquierda y vamos a presionar nuestro Bitmoji. Entonces nos va a dirigir al perfil general. Ahora vamos a ir a la parte superior derecha y vamos a dar un clic en la ruedita de configuraciones. Una vez aquí, entonces vamos a dirigirnos a la opción en donde dice recuerdos, la cual le puedes encontrar en la categoría de control de privacidad. Muy bien, entonces en la parte inferior ya nos dice almacenamiento y también dónde guardar. Por ejemplo, el respaldo inteligente. Recuerdos puede generar una copia de seguridad usando datos móviles cuando no hay Wi-Fi disponible. Entonces vamos a mantener presionada esta opción de tal manera que esté activa. Es decir, con el visto verde. Ahora también donde dice botón de guardar, vamos a presionar, por ejemplo, puedes hacerlo solo con recuerdos, recuerdos y fotos o solo fotos. En este caso pues vamos a mantener recuerdos y fotos. Vamos a dirigirnos a donde dice autoguardar snaps de mi historia. También aquí vamos a dar un clic en autoguardar en recuerdos. Y listo amiguitos, entonces de esta manera nosotros vamos a poder respaldar como tal, pues, el carrete de la cámara. Eso sería todo. Si te sirvió este video no olvides suscribirte a nuestro canal y regalarnos un me gusta. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!